El Álvaro Méndez habla sobre los youtubers y si mencionó a este servidor, así como mencionó, le vamos a dedicar un video a este loco para decirle sus verdades y para que el pueblo salvadoreño siga viendo las tonteras que hablan los opositores, porque al final de cuentas el Álvaro Méndez es un fracasado que pidió dinero y como critica que dice que los youtubers recibimos dinero y él pidió dinero, quería ser presidente de la república y fue un fracasado, se pelean entre ellos, dijo que se retiraba de la política y regresó supuestamente y que él dijo que él no iba a correr como presidente y Sissimán no iba con él, bueno aquí vamos a exponer y a recordarle un montón de cosas al Álvaro Méndez para que sigamos viendo y el pueblo salvadoreño conozca de que este es un fracasado, es un psicópata porque está loco agarrando, agarrando a golpes un basurero en un parque, bueno aquí le voy a enseñar todo el álvaro, ayúdame a Aguacatero y a Portito y la oposición y a Alvarito que lo tenemos así de enojado porque los youtubers creen que al mate Alvarito. Bueno señores, hace poco en su programa de Facebook, el Álvaro Méndez mencionó a este servidor y a otros youtubers, a lo cual pues también se refirió, le dijo tonta a la fiscal, que yo no sé, o sea, siento yo que es de mala educación hacer eso, le dijo chapín a Wichito, lo cual pues Wichito que tiene que ver con ser chapín, o sea, él es salvadoreño, o sea, burlándose de él y pues a varios youtubers ahí, pues me incluyó a mí, pues dijo de que yo era un huevonito y pues bueno, les voy a enseñar el video para que nosotros miremos porque están hablando de cosas que ellos saben que es mentira, de que a los youtubers nos pagas el gobierno supuestamente y pues ya ese es un cuento viejo, pero bueno, les voy a enseñar y aquí les vamos a acordar en este video respuesta a Alvaro Méndez, las tonteras que le hacía, porque anda diciendo de que nosotros somos choleros y todo y no sé cuánto, al menos trabajamos papayito e informamos al pueblo salvadoreño, no como usted que es un fracasado, sino mire lo que decía de nosotros. El 5 TV que dijo que no le pagaban, esta muchachita, la fiscal que a cara de tonta tiene, mi amigo Wichito, el chapín, y este otro huevón, aparece el más pagado, el traidor del FMLN, Romeo Lemus, terrible este tipo, el tico hartando de los salvadoreños, este maje, por lo menos este viejo mercenario es salvadoreño y está bueno, creo que hacerte de los tontos, lo que le creen en este viejo, porque este viejo es sinvergüenza, él pide dinero, como queriendo taparle el ojo al macho diciendo que el gobierno no me paga, y ahí lo dice claro él, él lo dice que le pagan más de 10 mil dólares y que su mujer tiene un contrato con el gobierno de El Salvador, ahí está lo que está mencionando, ahí está el 5 TV, que decía que eran mentiras, que no les recibía dinerito, aquí están estos pagados, ven, aquí están, estos tres de aquí abajo son los que reciben más dinero, aquí están, aquí están, estos tres, estos tipeos, estos son los maestros de las focas, los que le dan paja, y estos son los choleritos, estos son unos choleros, estos son choleritos, hay que decirlo, ahí está, de verdad se lo digo, quiero ser humilde, me lo merezco, eso que está diciendo Marcelo Larín, aquí lo decíamos nosotros hace 3 años, que todos estaban pagados, lo acaba de reconfirmar, y todavía dice él, hasta yo me incluyo ahí, pero nosotros siempre veníamos diciendo eso, lo que está confirmando Marcelo Larín, todos los youtuberos han sido pagados. Vaya, yo reto, yo reto, es que me cuento viejo hombre, yo reto a Álvaro Méndez, que él me pruebe, a mí personalmente, que me pruebe que el gobierno me paga, yo lo reto pues, que me pruebe, que compruebe, porque yo le puedo probar lo contrario a él, de que el gobierno no me paga, y dónde viene la entrada de este servidor, que todos nosotros sabemos que viene pues de, este, de los anuncios de youtube, hasta el mismo Marcelo Larín sabe, de que todo, de que todo viene eso, el mismo Álvaro Méndez, tiene publicidades atrás, él mismo sabe, o sea, él mismo conoce, de dónde es que ganan los youtubers, ese cuento de que Bukele nos paga, es un cuento viejo donde no hay ninguna prueba, a ningún youtuber hasta el día de hoy, de que físicamente, hay audios cortados que ponen, pero que físicamente se diga de que este gobierno nos está pasando dinero. Pero bueno, Álvaro, te voy a acordar, te voy a recordar, se los muestro a ustedes para que comparemos quién es el huevón, para que comparemos quién es el loco, para que comparemos quién está mal de la cabeza, para que comparemos y miremos, porque él dice de que nosotros, de bueno, personalmente de que yo que soy un huevón, dice, vaya tan huevón soy que le voy a recordar a él todos los clips de las ridiculeces que le hablaba. ¿No te acordás, Álvaro Méndez? ¿No te acordás cuando querías correr para presidente de la República del Salvador y no tenías partido político, pero decías que le ibas a ganar a Bukele? ¿No te acordás? Y tengo los huevos bien puestos para correr con ahí Bukele. Agárrale duro. No le tengo miedo. No le debo nada a él. No tengo pasado político. Mi récord está limpio. Y no nos vamos a desgastar explicando a bozada. Vamos al punto, como dice Jorge Ramos. Les juro, oiga bien, les juro, que si llegamos a un acuerdo con este partido nuevo, nos vamos. A Bukele me lo paso por el arco del triunfo. Y lo reto, oiga bien, lo reto. Se lo juro por mi madre. Se lo juro por Dios que yo le gano a ese individuo. En un ratito se lo gano. ¡Ay! ¡Juelule! ¡No hombre! Es que él iba a correr para presidente. ¿A dónde está eso, pues? ¿Todavía sigue corriendo para presidente? ¡Oh, ya sea huevo! ¡Pobrecito! Álvaro Méndez, no se acuerda usted. Él que está diciendo de que, hablando de dinero, porque él sacó el tema de dinero. ¿No se acuerda Álvaro Méndez, que ahí con el señor que está al lado suyo, ustedes le pedían a la diáspora que reunieran un dólar o dos dólares por persona, porque iban a colectar ochenta mil dólares, y que con ese dinero iban a crear un partido político y iban a poner una sede en El Salvador. No eran ustedes los que andaban pidiendo dinero por un nuevo partido político y una nueva sede que iban a poner en El Salvador. Y que usted se equivocó diciendo de que iba a unir al Frente y al FMLN. Y no son los mismos, pues. Se lo voy a acordar, Alvarito. Tenemos al pueblo salvadoreño. Y yo, yo me comprometo, yo me comprometo, y tengo la fuerza, y tengo la sabiduría de unir al Frente y al FMLN. Sí, yo sí lo puedo hacer. En esa misma idea. Créganme, yo sí lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Tengo la fe en Dios que sí lo puedo hacer. Uniendo ese pueblo del Frente y al FMLN, no nos detiene nadie. Si no lo hacemos así, otro de los viejos va a volver a quedar, porque este, este no queda, papá. Este está que la gente lo quiere, lo quiere levantar a vieja, como dijimos nosotros. Perdón la expresión, pero hay muchos enojados con él. Voy a pasar por el banco, voy a abrir una cuenta para reunir dineritos para el movimiento. Hagámoslo nosotros, si en verdad queremos ese cambio, lo vamos a hacer. Así que lo vamos a mandar y lo vamos, y le voy a mandar las cuentas a todos. Uno, dos dólares, no hay ningún problema. Es, miren, con dos dólares, 40 mil personas son 80 mil dólares. Uy, uy, uy. 40 mil personas son 80 mil dólares. Uy, uy, uy. Uy, 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 decía el otro. Ja, cuando, cuando vio la fórmula de que, ja, 80 mil dólares. Uy, 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 decía. ¿Quiénes son los que andan de pedidores de dinero? Ah, los youtubers, aunque sea, no lo ganamos decentemente trabajando aquí, pues. Cobrando de lo que AdSense o Google Sense nos da a nosotros por video. No, porque el gobierno nos paga. Pero usted, uy, 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 80 mil dólares. No se acuerda, Alvarito Méndez, de que fue usted el que hizo el ridículo, que le tiró un reto al presidente Bukele de correr, de correr en calzoncillos y estar rodeados en maicillos. Como que si de verdad el presidente Bukele lo estaba escuchando y que fue usted el que tiró tremendo reto. No se recuerda. Yo lo que quiero es que le digan al señor, mire, te está retando Álvaro Méndez que quiere aporrear maicillos en la unión o en San Miguel dos horas. Y si lo hace, oiga bien, me convierto en foca. Si Nayib Bukele me gana, me convierto en foca y lo voy a apoyar el resto de mi vida. A porrear maicillos en calzoncillos los dos. Él un bate y un bate, los dos a porrear maicillos. Y la foca, por favor, ese favor se lo voy a pedir a la foca. No me lo vayan a dejar ir, que le haga huevo. Ah, como que como que el presidente Bukele lo iba a escuchar. Que retaba al presidente Bukele. Usted cree que el presidente Bukele iba a tener el tiempo para escuchar. Usted se creía esas mentiras. Usted estaba bien seguro que el presidente Bukele lo estaba escuchando y que porque usted viene de campo y no sé cuánto. No se recuerda que usted hacía el ridículo haciendo eso. Álvaro Méndez, no se recuerda de que usted dijo de que se retiraba de la política, que ya se iba, porque no había, porque usted sabía de que no había apoyo. No se recuerda. Y con estas mis palabras, porque he conocido y lo viví con ellos, yo le voy a decir, yo me retiro de la política. O sea, en este momento yo me retiro de todo. ¿Qué cree? Ya no me voy a correr de la política. Calma, pongan atención que este programa viene encendido ahora. He recibido tantas llamadas desde ayer hasta ahora que el pueblo quiere que no me retiren. Entonces, como yo me debo al pueblo, vamos a seguir en la política. Y hoy me llamaron a sacar esta dictadura porque a mí me gustaría que fuera Ronald, que fuera Claudia Ortiz, que fuera Fortin Maia, cualquiera. Es que aquí no se trata ni de Álvaro, ni de Ronald, ni de Claudia. Aquí somos todos los que nos necesitamos y cualquiera puede ser bueno. Lo importante es sacar esto que tenemos en el poder ahorita. Ah, se retiraba y después dijo ya regresé. ¿Por qué uno se retira de algo? Porque no funciona. Porque ya no va para más. Es que no le dieron los ochenta mil dólares. Va de uy, 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 uy. Cuarenta mil personas son ochenta mil dólares. Uy, 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 uy. Va que no le dieron los ochenta mil dólares. Por eso se retiraba. Ah, yo sé de que no había dinero, Álvaro. No se recuerda de que usted dijo de que no corría para presidente o vicepresidente. Si no corría con Javier Simán, porque ahí está el billete. No se recuerda, Álvaro. ¿Quiere que se lo recuerde? Si algún día yo participara en arena, a mí me gustaría que allá arriba fuera Javier Simán y atrás fuera Álvaro Méndez. Y les puedo asegurar, con los ojos cerrados, que ganamos. ¡Ja! Que con esa fórmula ganamos, decía. Bien seguro estaba. Ah, un montón de mentiras que está hablando usted. Entonces, espere que no he terminado. Con ese montón de mentiras que usted hablaba, ahora viene a hablar de los youtubers. Ahora viene a decir de que uno es el huevón. Ah, en serio. ¿Y quién es el que pedía dinero? Mire, papayito, aquí no lo ganamos decentemente. Yo no tengo culpa de que todos los anunciantes de las televisoras se hayan venido a YouTube y que la gente nos apoya, porque nosotros ganamos porque la gente nos apoya. De hecho, dele like a este video, mamayita y papayito. Porque cada vez que usted le da like, YouTube recomienda los videos y nosotros ganamos de eso. De que cada vez que usted comparte en Facebook, dele compartir en Facebook también. No es populismo. Simplemente que la gente, Álvaro Méndez, prefiere vernos a nosotros que verlos a ustedes. Mire, Álvaro Méndez, no se acuerda de que usted tiene un problema psicológico bien extraño y raro. No se acuerda de que en un parque, hablando del tema de salvadoreños, usted agarró, no sé si a golpes o a batazos, a un basurero, porque decía que con la fórmula el presidente Bukele ganaba. Y después no le gustó cuando le hacían comentarios a los salvadoreños en su misma página. Y usted locamente tiró el teléfono y agarró a golpes un basurero. ¿Quiere que se lo recuerde? Para que la gente se dé cuenta de lo loco que está usted. Mire, mírenlo pues. Mañana que un partido me acepte mis condiciones, yo me voy. Y empezamos a trabajar territorialmente hablando. Ganamos, hombre. Ganamos, créanme. Créanme lo que ganamos. Le vamos a dar cátedra a los Estados Unidos. Ni China ha podido lo que ha hecho el presidente. Mire qué bola comparándose con China. ¿Cómo se puede comparar con China, por la gran puta? ¡Ayúdenme por Dios! ¡Ayúdenme por Dios! ¡Ayúdenlo por favor! Hasta decía que lo... ¡Ayúdenme por favor! Y seguía dándole. No le digo que este men está bien loco, pues. Y así piensa de que el pueblo salvadoreño le va a creer a usted. Álvaro Méndez no se acuerda de que usted se peleó con el señor que está a la par suya. No se acuerda que se peleó. Que hasta le decía a usted que parecían rana en charco peleándose. Hasta el otro le dijo a usted que parecía foca. Porque estaban en desacuerdo porque la esposa de Roy García había corrido para vicepresidenta, que ya se retiró, candidata para vicepresidenta, porque tenía propuestas. Y que usted la defendía a ella, pero el otro no. Y uno se queda. ¿Y cómo esto que son opositores y no se entienden? ¿No recuerda usted? ¿Quiere que le recuerde cómo su propio amigo le dijo foca a usted y hasta lo insultó? ¿No se acuerda? Que la candidata que llevamos no le gusta al profe Julio, no le gusta a Víctor, no le gusta a Maribel, no le gusta a Víctor. ¿Y tú sí qué hacemos? Entonces nosotros andamos buscando quien le guste. Que hay gusto de uno, no hay gusto del pueblo, de todo. Error. Disculpe que lo interrumpa. ¿Qué? Error. Usted lo está malinterpretando igual que todos ellos. Aquí no estamos hablando de gusto. Aquí estamos hablando de nivel para competir contra este drogo. ¿Y cuál es el nivel de Bukele? Necesitamos otra persona que sepa. Que salga mentira. Que sepa hablarle al pueblo. Que diga mentira. Que llegue a convencer al pueblo. ¿Qué es lo que ha dicho la señora? Que no entiende usted. La señora ha dicho claro que quiere trabajar, que quiere hacer esto, que quiere hacer esto. O sea, ¿qué es lo que no entiende usted? O ¿qué es lo que quiere que la señora mienta? No, explíquele al pueblo. Pero el esposo, el esposo de ella, trae... Ella no va a... Ella es ella, pero no meta al esposo. Si él va a ir con ella, hombre. O sea, él... Pero olvídese de eso. Entonces el problema es con Roy García. No, no, espérese. Es que es lo que le digo. Usted es malista. Es que estamos hablando... No, es que usted parece rana en charco. Estamos hablando de una persona. Enfoquémonos en esa persona. Y de Pérez, déjeme hablar por la gran puta. Déjeme hablar. Entonces, cuando usted toque el tema de esta señora, enfoquemos nuestra señora. Y después tocamos el tema que es Roy García. Para no perderlo. Porque si no aquí vamos a estar, parecemos mercado. Adelante, profesor. Quiere decir que si tú vas de vicepresidente... Yo no voy a nada. Yo no voy. Olvídese de mí. Estamos hablando de la señora. Espérate por la gran puta que me está diciendo la misma mierda. Es que usted se está yendo a otro canal. ¡Cállate, foca! No. No, hijuelule. El ridículo hacen en ese programa que tienen. Ahora usted piensa de que el pueblo salvadoreño le va a creer. Cuando ustedes se pelean entre ustedes ni se quieren. No se entienden. Usted, Álvaro Méndez, quería correr para presidente de la República. Se echó para atrás. Después dijo, no, si Simán va, yo voy. ¿Quién es aquí el huevón? ¿Quién es aquí el cholero? Porque decía que nosotros éramos choleritos de los demás youtubers grandes. ¿Quién es el cholerito de Simán aquí? Ah, ¿no es usted? Entonces viene a comparar a los youtubers y decir, esto es un cholero, huevones. ¿Y quién es el huevoncito que no quiere trabajar? ¿Quién es? ¿Quién es el cholero que anda siguiendo a Simán? Que primero usted dijo que quería para presidente y después vicepresidente porque Simán era la fórmula. Porque ahí estaba el dinero, porque el pueblo salvadoreño no le quiso dar. Porque, uy, 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 uy. Esos 80 mil dólares no llegaron. ¿A dónde está la sede que ustedes dijeron que iban a poner con esos 80 mil dólares? Uy, 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 uy. 40 mil personas son 80 mil dólares. Uy, 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 uy. Entonces, Álvaro Méndez, ¿quién es el que andaba buscando paga? ¿Son los youtubers? Ah, no, pero es que si no es con Simán, usted no hace nada. Porque es lo que decía usted, pues. Y nosotros aquí, pues, ganamos con lo que YouTube nos ofrece. Ahí están las mentiras de Álvaro Méndez. Para que usted sepa y conozca, pues, de que nosotros no nos vamos a dejar de que estos sigan engañando al pueblo salvadoreño. Porque es un mensaje de ellos que nadie les cree, pues. Nadie les cree. Si la gente los mira a usted, porque, pues, la gente va a ver las tonteras que ustedes hablan. No porque la gente les crea a ustedes. Entonces, ay, que Marcelo Larín tenía razón. El mismo Marcelo Larín sabe de dónde se gana uno, pues. Del mismo YouTube. Bueno, señores, déjame saber usted qué opina, hombre, de Álvaro Méndez y todo. Un men fracasado. No tuvo futuro político. Pidió dinero y no le dieron. Quería agarrarse de Simán y Simán no le dijo nada. Y viene a hablar de los youtubers. Ay, papayito. Aquí no nos dejamos porque aquí nos damos cuenta. Y así de bravo debe estar el Álvaro Méndez ahorita. Después de todo lo que les pusimos. Bueno, señores, déjame saber usted qué opina. Muchas gracias por haber visto este video. Y recuerden, es una cosa de que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibirle. Señor, gracias. Mira, mira el chuchito aguacate. Salud.